Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información, pues un hombre fue asesinado en zona rural del municipio de La Unión. El homicidio ocurrió en zona rural de la vereda Violeta, distante a una hora del casco urbano del municipio de La Unión. Allí el personal del CTI realizó una inspección técnica al cadáver de Jesús Antonio Herrera Hernández, de 41 años, quien presenta heridas ocasionadas con arma de fuego. Las autoridades buscan a los familiares de este hombre hallados sin vida en esa zona rural en el norte del valle, El cuerpo se encuentra en el Instituto de Medicina Legal en el municipio de Roldanillo.